No parezca te detengas que yo aquí estoy Con tus brazos a ver que no se vale Con el tiempo en favor de buscar la mano Yo, 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 ayúdalo Aunque no puedo Yo, 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 ayúdalo Estoy presentando el disco Folklore que la verdad Me salió el disco en una semana, chicos Porque son todas canciones que las tenemos en el ADN Así vengamos del palo del rock, del pop, del tango, del reggaetón De lo que quieras, suena una chacarera y la gente se pone loca Es así lo que pasa Yo que trabajo mucho con visualizaciones En un momento cuando miré la platea veo que todos teníamos la misma raíz Y en un mundo donde todo tiende a dividir Sabés qué lindo sentirse unido realmente Entonces voy a presentar parte de los clásicos Parte del disco Folklore y parte de la torre Me voy a ir por todas partes Porque considero que soy un todo Y que tengo la posibilidad de hacerlo con toda libertad De la torre con el rock and roll al 2019 Agitando Pañuelos Con Agitando Pañuelos nosotros tuvimos una banda preciosa Con Baglietto Vitale Que hicimos muchas presentaciones Lo que pasa es que yo siempre hinchaba con grabar un disco Y nunca, o no podía Lito, o no podía Juan, o no podía yo Y al final dije Bueno, che, me voy a grabar yo uno de Folklore Porque me salieron unas cosas preciosas Estábamos en el estudio y de repente Nacho Abad Uno de mis pianistas Empezó a tocar Valderrama y yo me puse a cantar Y fluía todo Y en el estudio grabamos Ya está, salió así de fácil Y bueno, después me sorprendió Que empezó a tener mucha cabida En muchos lugares Son como esas cosas, ¿no? Yo preparo cosas Y el titiritero mayor, el de arriba, me prepara otras Así que yo no me resisto Estaba preparando mi disco Con unas canciones bárbaras, qué sé yo Y de repente salió esto de Folklore Pero ha sido versátil en tu carrera, digamos Porque has dicho muchas cosas Hasta la misa criolla en el Vaticano Sí, sí, gracias a Dios Me doy esos permisos Considero a los géneros barreras, paredes Cuando uno es solamente Por lo menos para mí Solamente una cantante de rock Nada más Y no podés darte licencias y permiso No sé, me aburro mucho Yo me doy el permiso Que se me da la gana Porque además estoy entrenada para hacerlo Yo estudio mucho Y, ¿viste? Entonces es como que es aburrido Plantarse en un lugar solo Lo que sí que hay géneros A los cuales no incursionaría Porque no me sale Por ejemplo, el reggaetón Que no me sale Porque ya no me da la cadera Creo que es eso El flamenco Yo vengo de estar Estuve el año pasado El anteaño Un mes en Málaga En la casa del pianista Chucho Valdés De uno de los grandes pianistas del mundo Grabando un disco Discaso, ¿no? Que se llamó Once conciertos para dos Y veía a los andaluces Cantando flamenco Es imposible cantar lo que cantan ellos ¿Y el tango? Mira, yo he hecho un espectáculo Con La Vie, Mora Godoy y Maxi Guerra Los cuatro Con mucho éxito Sin embargo, no me ponía la piel de gallina Se ve que es como dice Goyeneche El tango te espera Pero todavía a mí no me llegó ¿Qué te ponen la piel de gallina? A mí me ponen la piel de gallina Todo lo que me conmueve realmente Yo no me quiero vender nada a mí Entonces lo que trato siempre Es de cantarme para mí Y ir a mis sentimientos genuinos A veces no sabes Qué es lo que te está poniendo la piel de gallina Pero hay ciertas melodías Y ciertas armonías Que te lleven Hasta que se te ponga la piel de gallina Entonces lo que sale Son sentimientos genuinos Y lo que vuelve también Eso hace una Una sincronía de amor permanente Entre el público Y entre los que estamos arriba del escenario ¿Qué pasa cuando cantás O cuando escuchás a otro cantante? No, cuando escucho también Mirá, cuando escucho también Porque a veces Te encontrás en cada lugar Yo tengo un centro cultural Que es un emprendimiento familiar Que se llama El templo espacio cultural Y el otro día hicieron una peña Unos riojanos Un cuarteto Que se llaman los legales Maravillosos Maravillosos Los legales Maravillosos Los que tocaron Maravillosos Invitaron a tocar A un muchacho Que se llama Paul Bueno, no me acuerdo Perdón, me voy a acordar Pero, chicos Me morí ¿Vieron cuando te salen Las lágrimas? De un cantante porteño Cantando chacareras Era una cosa impresionante Como cantaba este chico Y... Paul Dios Creo que se llama Bueno, ya me voy a acordar Fue maravilloso Sinceramente Entonces A mí me sacan las lágrimas Lo que veo que es genuino Uno no tiene por qué decir Uy, porque esto es genial Y maravilloso No Hay cosas que son chiquitas Que son geniales Y maravillosas Hoy hay que entrar Que no hubo una ilusión Nada en el mundo Me lleva Seguiré Hasta donde Dios me quiera Queremos Si Vis Si ¡Gracias!